Pacho andaluz, pimiento rojo, lavado, un trozo tal que así, bien lavado señores, bien lavado, bien lavado Lo he hecho en la batidora, le pongo un poquito menos de medio tal Hilo, con una mini primer, sencilla, lo bato Lo bato Quedaría así, pero lo voy a colar con un colador para que las pieles no se incluyan Una vez colado, quedaría así, pimiento rojo batido con agua Continuamos, limpio lo que es el este, porque se han quedado pieles Limpio también lo de esto, porque se han quedado pieles Y he hecho un pepino, un pepino pelado, de acuerdo Pepino pelado, así en dos, le he puesto un trocito más, pero realmente es un pepino, de acuerdo Cebolla, como la tengo de la nevera, le quito la parte de arriba, que siempre se quita un poco, queda un poquito así La lavo, siempre lavando las cosas Y cebolla, no la voy a echar toda Tomate, pelado, lo lavo y lo pelo He echado el pepino, la cebolla Dos tomates o tres pequeñitos pelados Pan, una rodajita de pan De molde o pan duro Y otro trocito de aquí de pan Y ya He hecho un poquito del caldo este Luego lo he hecho todo O sea, lo del pimiento Y lo bato Le echo yo un poco más Es que no lo he echado todo antes, porque si no se me sale al batir Ya queda este, lo compongo, limón, medio limón Más o menos Un chorrito de aceite de oliva De oliva tiene que ser Un poquito de sal Voy a meter este tenedor A ver, un poquito de sal Un toque Y otro toque Lo remuevo bien Tomate, pepino, pimiento, rojo Cebolla y pan Aceite de oliva Sal y limón Bien removido, por favor Y lo pongo en estos tres vasos Y lo meto en la nevera Para que quede refrescante Una mina de salud Y de belleza delicioso Así queda Y lo meto en esta lance I'll do